En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos, por supuesto, dando un saludo de afecto, de gratitud y de confianza a Nuestra Señora la Virgen María. No es solamente título, es realidad, es Reina de Colombia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El mes de octubre, como sabemos, empieza con una celebración. Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, Virgen y Doctora de la Iglesia, Monja Contemplativa y Patrona de las Misiones. Siempre he considerado que esa unión, aparentemente tan extraña, entre contemplación y misión, es un verdadero regalo, es un regalo en la Iglesia. Es un regalo que nosotros conectemos, siempre tengamos en nuestro corazón, la dimensión contemplativa y la dimensión evangelizadora. El término que utiliza nuestro obispo, Monseñor Luis Felipe. Y es importante, porque si lo pensamos bien, ¿qué es la oración? La oración es apertura del corazón para que el Evangelio suceda en mí. Nada importante va a suceder en nuestro corazón si no es a través de la oración. Y la razón la da otra doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, que tiene una meditación preciosa sobre la Virgen María. Dice Santa Catalina, Dios llegó a la puerta del corazón de María y no la derribó, tocó antes de entrar. Es lo que leemos en el pasaje de la Anunciación, capítulo primero de San Lucas. Eso demuestra que Dios no quiere imponerse, Perdón, Dios no quiere imponerse, no es un Dios que invade, no es un Dios que aplasta, es un Dios que llama, un Dios que invita. También leemos ese pasaje tan conocido en el capítulo tercero del libro del Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, fíjate el condicional, Si alguno me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Si alguno me abre. Y se abre ciertamente la puerta del corazón a través de la oración. La oración es algo así, estoy hablando muy informalmente, claro, pero es algo así como abrir el corazón y darle permiso a Dios para que haga lo que Él quiere hacer en nuestra vida. ¿Quiénes son los santos entonces? Los que han mantenido esa apertura del corazón, los que le han dado ese permiso a Dios. Y Dios tiene grandes regalos, tiene grandes promesas, tiene auténticas maravillas para realizar en nosotros. De hecho, cada uno de los santos, y yo creo que cada uno puede pensar en sus fundadores, en nuestros fundadores y fundadoras, cada uno puede decir, por ejemplo, en el caso nuestro, Domingo, Domingo es un hombre que abre su corazón al Señor y el Evangelio sucedió en Domingo. Eso es lo que logra la oración, que el Evangelio suceda en nosotros. Pero luego, ese Evangelio que sucede en nosotros, quiere también llegar a otras personas. Entonces, ¿cómo es la evangelización? La evangelización es aquella actividad con natural a la iglesia, la llama San Pablo VI. Aquella evangelización que identifica a la iglesia por medio de la cual el Evangelio sucede en otros corazones. Entonces, fíjate cómo el verbo suceder nos ayuda mucho para esto que estamos tratando de exponer. En la oración, el Evangelio sucede en mí. En la evangelización, el Evangelio sucede en otras personas. ¿Cómo? A través del ejemplo, claro, el testimonio en primer lugar, y luego, a través también de la palabra. La palabra, la predicación explícita. No se nos puede olvidar, Romanos capítulo 10, la fe viene de la palabra, la fe viene de la escucha, y por consiguiente, no podemos despreciar el lugar de la evangelización explícita. Pero está claro que ninguna evangelización, ninguna elocuencia, tendrá resultado, podrá dar fruto, si esa evangelización no está acompañada, en primer lugar, de testimonio. Pero fíjate que el testimonio, ¿qué es? Volvemos a lo mismo. Testimonio. A ver, todos hablamos de dar testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Dar testimonio es mostrar cómo el Evangelio sucede en nosotros. Es decir, mi vida le está contando al mundo, oiga, Cristo ha sucedido en mí. Cristo ha acontecido en mí. Yo soy un acontecimiento de su gracia. Así vemos el nexo que hay, el nexo profundo que hay, entre oración y evangelización. Entre oración y misión. Pero quiero volver sobre una parte del testimonio de Santa Teresita. Realmente es conmovedor, conmovedora la sencillez con que esta mujer se acerca y acoge toda la bondad de Dios. Es impresionante. Y hay una cosa muy bonita de ella. Y es que ella quiere, ella quisiera, dice, yo quisiera ser misionera desde el principio del mundo y hasta el fin del mundo. Misionera. Por supuesto, es una frase hiperbólica. Es una frase exageradísima. ¿Por qué dice ella eso? Porque es tanto lo que ha encontrado el amor de Dios que ella siente todos tienen que enterarse, todos tienen que saber esto, esto que me ha sucedido, todos tienen que saberlo. Y esa generosidad es la que caracteriza otra frase mucho más conocida de ella. Seguro la hemos evocado en estos días, en el día de su fiesta. Como ella dice, quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Es una exigencia de amor. Entonces, el mismo amor que ha hecho su obra en mi vida es el amor que quiero que haga su obra en las vidas de los demás. Bueno, ahí termina esta introducción. Hablemos ahora un poco del Santo Rosario. Pienso que realmente pronuncio estas palabras con un poco de temor porque sé que muchos de ustedes son grandes propagadores, predicadores con experiencia misionera con el Santo Rosario. Pero, no tengo presunción de originalidad de ninguna manera. Es solo recordar, recordar datos esenciales. La definición que a mí más me gusta del Rosario es esta. Evangelio hecho oración. Y lo otro que me fascina del Santo Rosario es aquella frase nuevamente de San Pablo VI donde dice que el Rosario es oración centrada en Jesucristo. Los misterios del Santo Rosario son una manera de asomarnos y de contemplar, vuelve la contemplación, de asomarnos y contemplar el Evangelio de Cristo junto a María con los ojos de María con los oídos de María. ¿Por qué? Porque en ella precisamente el Evangelio ha sido realizado. Ella es Evangelio realizado. Podemos decir que Cristo es la propuesta plena de Dios y María es la respuesta plena de la humanidad. Por eso María tiene un lugar esencial tanto en la oración como en la evangelización. En Cristo está la plenitud de la propuesta de Dios. Dice San Juan de la Cruz en una palabra nos dijo todo Dios ha quedado mudo esa frase es muy famosa y bellísima de San Juan de la Cruz Dios ha quedado mudo porque dice él en su castellano en dándonos su palabra que no tiene otra nos lo ha dicho todo. Entonces Cristo es la propuesta perfecta de Dios y María que es la respuesta perfecta de la humanidad. Todos nosotros de distintas maneras hemos querido responderle a Dios pero si yo hablo por mi propia experiencia hermanos queridos pues nos damos cuenta que nuestra respuesta ha sido deficiente seamos sinceros nuestra respuesta muchas veces ha sido tibia ha sido incompleta ha sido tardía muchos de nosotros tendremos que repetir las frases de San Agustín tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde entonces nuestra respuesta ha sido tardía ha sido incompleta ha sido vacilante ha sido cobarde en María en María no encontramos ni esa tardanza sino la prontitud de quien dice aquí está la esclava del Señor en María no encontramos esa mediocridad sino más bien esa plenitud de la que se dijo tú eres la llena de gracia en María no encontramos esa vacilación sino más bien la firmeza de aquella de quien se dijo de pie junto a la cruz estaba María firme junto a la cruz sin vacilación pronta a responder al amor de Dios atenta a la palabra divina meditaba en su corazón lo que no podía entender entonces María podemos decir que es evangelio realizado y el rosario es evangelio hecho oración esa es la grandeza que tiene el rosario yo creo que guardando pues todo lo hermoso que han dicho los papas y tantos predicadores me parece que San Pablo VI es insuperable en eso que dijo que el rosario es oración cristológica nosotros nos centramos en Jesucristo pero hay muchos otros bienes que trae el rosario los bienes del rosario provienen de lo que podemos llamar sus hermosos contrastes hermosos contrastes del rosario ¿cuáles son? mire es una oración popular como ninguna los misioneros los que han recorrido este país yo también bendito Dios he podido estar en muchos sitios pero sé que repito hay gente que tiene mucha experiencia en esto saben muy bien creo que no exista una parroquia en nuestro país y en muchos otros lugares no existe una parroquia en la que se empiece un rosario y no haya quien pueda seguirlo es después de la Santa Misa la oración más conocida es la oración más popular pero al mismo tiempo es oración de místicos es oración de aquellos que conocen las cumbres de la santidad encontramos elogios del rosario en todas partes del padre Pío que también lo tuvimos no hace mucho en el calendario litúrgico del padre Pío se dice que en ocasiones rezaba 30 y 40 rosarios en el día porque cuando no estaba confesando o celebrando era el rosario era el santo rosario lo que él tenía en sus manos el rosario entonces eso nos muestra que santos de la talla de un padre Pío místicos de una altura deslumbrante han encontrado herramienta de oración en ese instrumento tan sencillo y al mismo tiempo nuestro pueblo nuestro querido pueblo nuestra gente sencilla entonces ahí está el primero de los contrastes que hay que destacar el rosario que es tan sencillo como para adaptarse a nuestro pueblo y tan profundo como para ser alimento de almas escogidas almas místicas es sencillo y a la vez es profundo segundo contraste también lo tomo del escrito de Pablo VI María Liscultus el rosario oración vocal y también oración mental oración vocal por supuesto por su tejido del Padre Nuestro el Ave María el Gloria oración mental porque continuamente nos está llamando a mirar nos está llamando a contemplar nos está enviando a que entremos en ese misterio si estoy viendo la flagelación he de entrar en ese misterio si estoy viendo la ascensión entro en ese misterio estoy en el bautismo del Señor entro en ese misterio entonces el rosario es oración vocal y es oración mental es muy importante hace poco estaba predicando un retiro sobre Santa Teresa de Jesús y me llama la atención como esta santa que realmente alcanzó las cumbres más hermosas de la espiritualidad cristiana especialmente lo describe en su libro de las moradas como esta santa en ningún momento desprecia la oración vocal ella es consciente de que incluso en las alturas más elevadas de la mística siempre se necesita la oración vocal y es interesante la explicación la oración vocal es necesaria porque es la referencia objetiva al misterio por eso la oración vocal nunca debe desaparecer de nuestra vida por más que el Señor nos regale sus gracias sus misericordias no debe desaparecer ¿por qué? porque es que la oración vocal nos mantiene conectados objetivamente al misterio en el mundo de la espiritualidad hay bellezas pero también hay desviaciones eso no se nos puede olvidar ha habido desviaciones me acuerdo uno de mis profesores de historia de la iglesia que hace muchos años nos decía los grandes herejes han salido de gente muy espiritual eso yo creo que esa es una advertencia que hay que tomarla en serio los herejes no salen de personas desentendidas de la fe al que no le importa la fe tristemente pues no le importa si se dice blanco o negro grande o pequeño no le importa lo que se diga pero la persona que lleva un camino espiritual así como puede recibir grandes dones también puede extraviarse entonces la oración vocal nos mantiene conectados objetivamente conectados con el misterio por eso también la iglesia nos mantiene con el libro de la liturgia de las horas o con o con el celular o con la tablet nos mantiene con el libro en la mano liturgia de las horas ah que yo soy muy espiritual tengo grandes experiencias de Dios todo lo que usted quiera pero vuelva al salmo vuelva a la biblia vuelva a los padres de la iglesia es decir la conexión objetiva con el misterio entonces fíjate como el rosario nos conecta objetivamente es decir más allá del estado particular de cada alma el rosario me conecta con el misterio y número dos es oración mental a la vez que me mantiene con esa ancla en el misterio me está llamando a la altura de la contemplación tercer elemento tercer contraste hermoso que podemos destacar en el santo rosario el rosario nos damos cuenta que es una oración profundamente personal el papa francisco ha dicho varias veces en su testimonio hablando de su propia vocación él dice que ya desde su época en la compañía de Jesús muy especialmente me acuerdo un libro que leía ese respecto una biografía de nuestro papa francisco muy especialmente cuando tuvo que asumir el cargo de provincial de los jesuitas en argentina y él decía como el rosario le retornaba la paz después de esos días difíciles que siempre tienen nuestros superiores porque la labor del superior es compleja porque tiene que lidiar con distintos temperamentos problemas cosas no es fácil él no perdía su rosario no perdía la oración del santo rosario y con mucha frecuencia se le ha visto también dirigiendo la oración o realizándola entonces el rosario es una oración personal nadie está tan solo que no pueda rezar un rosario oiga esa belleza nadie está tan solo que no pueda rezar un rosario muchas personas en los estertores de su vida lo que han pedido es la sagrada comunión claro está y el rosario hace poco estaba haciendo un programa sobre científicos creyentes porque nos están metiendo en la cabeza que la ciencia y la fe como que son opuestas mentira la ciencia y la fe por supuesto son no solo compatibles sino que se reclaman una a la otra dice santo tomás bueno entonces uno de los programas que tuve que hacer sobre ciencia y fe era referido a este gran francés Luis Paster el que le da origen pues a la inmunología prácticamente el padre de la inmunología las vacunas el padre de la conservación de alimentos a través del sistema que hoy llamamos de pasteurización bueno Luis Paster era un gran católico católico de toda la vida y que pidió Luis Paster y así murió con el rosario en la mano oiga eso con el rosario en la mano murió Luis Paster entonces nadie está tan solo incluso en la más terrible agonía nadie está tan solo que no pueda rezar un rosario pero por otro lado con un rosario puedes congregar millones de personas este actor o ex actor mexicano que es tan popular y tan querido de tanta gente Eduardo Berástegui gran apóstol en la defensa de la vida y gran apóstol del rosario gran apóstol del rosario la última vez que él convocó a un rosario online se conectaron no me acuerdo la cifra pero si fueron millones no sé si fueron dos o tres millones de personas reportadas entonces el rosario es oración tan personal que la puedo realizar yo solo aún en las condiciones más difíciles pero es también oración comunitaria y se pueden congregar tres millones de personas a rezar el rosario por supuesto los santuarios marianos y aquí mi corazón vuela chiquinquirá los santuarios marianos son lugares predilectos para esta forma de piedad entonces fíjate los hermosos contrastes del rosario que es la segunda parte de nuestra predicación ¿cuáles son los contrastes? que es una oración sencillísima y a la vez profundísima primer contraste segundo contraste oración vocal que nos mantiene conectados al misterio oración contemplativa que nos llama a las alturas de la mística tercero tercer contraste del santo rosario oración personal de modo que lo puedo hacer yo solo si es el caso pero oración comunitaria que con facilidad acomoda millones y millones de personas bueno pasamos a la tercera y última parte de este compartir porque también me dijeron que es más bien breve no se entusiasme mucho fray Nelson entonces la tercera parte la relación entre el rosario y la vida misionera rosario y vida misionera los que hemos tenido ocasión de ir a distintos lugares este servidor por ejemplo ha podido estar en Samaniego al sur de Nariño y en y en Riohacha al norte en la Guajira y bueno tantos lugares por donde uno pasa y uno no solamente se da cuenta que la gente conoce el rosario sino que la fundación de las parroquias que la primera evangelización de nuestro país como en tantos otros sitios fue hecha a través del rosario no solamente y esto lo quiero subrayar no solamente que se reza el rosario no solamente eso sino fundando cofradías las importantísimas cofradías del rosario recordemos de donde viene la palabra cofradía viene de cofrade es decir cofrater cofrater es decir el cohermano las cofradías que son las cofradías son las hermandades hermandades el rosario hermana a la gente y muchas veces ha sido el rosario el que ha servido de catequista permanente en las parroquias se ha dicho muchas veces que la arquitectura fue la gran catequista en la edad media porque sabemos que todas esas catedrales tienen multitud de imágenes vitrales esculturas y a través de toda esa riqueza a través de todo ello pues indudablemente el evangelio impregna cierto impregna el corazón la cultura el sentido de belleza en el pueblo pues nosotros debemos decir que aunque también hay una cierta tradición artística ni más faltaba claro que la hay en nuestro país yo me atrevo a hacer esta afirmación sin ser historiador el gran catequista en Colombia ha sido el rosario porque está repitiendo los misterios está recordando que esos misterios nos unen al gran misterio que es la pascua de Cristo está recordando que todo el sufrimiento de Cristo tiene una relación con el pecado y es victoria sobre el pecado oiga esa es una catequesis entonces el catequista por excelencia en nuestro país ha sido el rosario no solo eso el rosario ha sido instrumento de reconciliación en las familias seguramente muchos de los aquí presentes han oído hablar y algunos conocieron al famoso padre peyton conocidísimo apóstol del santo rosario el padre peyton no sé si la frase es de él pero él la divulgó extraordinariamente familia que reza unida permanece unida esa frase no es solamente una cosa bonita es una realidad ponte a rezar con otra persona sobre todo una oración que nos está recordando que todos somos pecadores pero que hay amor y hay misericordia para todos porque eso es el rosario ponte a rezar con otra persona y dime si eso no disuelve prejuicios si eso no apaga la ira si eso no cambia el corazón el rosario es reconciliador de corazones el rosario es unificador de familias el rosario es instrumento precioso para llegar a los hogares cuando ya el púlpito está en silencio la emisora está callada internet está caído pero el rosario sigue al rosario nadie lo para es extraordinario entonces cuando decimos que el rosario ha sido una fuerza de evangelización no nos referimos solamente al hecho de que en muchas parroquias se reza el rosario estamos hablando de las cofradías de las hermandades de los grupos de oración de la legión de maría de la adoración al santísimo sacramento del papel de los santuarios de la reconciliación de las familias entonces es bueno preguntarse es bueno preguntarse si nosotros estamos aprovechando toda la fuerza apostólica del rosario yo sé que nosotros lo rezamos y yo sé que nosotros lo divulgamos pero la pregunta que hago perdóneme no es esa mi pregunta es esta otra estamos aprovechando toda la fuerza evangelizadora del rosario usted ha pensado lo que significaría lograr que más familias rezaran el rosario y con eso disminuyera porque esa ley no falla y con eso disminuyera tanto problema doméstico tanta presión tanto conflicto no va a desaparecer mágicamente por supuesto no estamos hablando de eso estamos hablando de que cuando hay rosario cuando hay oración compartida en familia esa oración tiene poder fíjate yo hablaba yo tengo un hermano que es psicólogo psicólogo clínico y lleva por lo menos 20 años atendiendo gente mi hermano se llama Saulo y yo le doy muchas gracias a Dios por él perdóneme que entre en este detalle porque es que él desde su psicología es un hombre creyente gloria a Dios él desde su psicología muchas veces me da como dicen ahora me da tips él me da datos él me da datos muy importantes sobre lo que pasa en las familias sobre sobre cómo muchas veces los problemas se pueden ahorrar evitar o disminuir y una cosa que he aprendido hablando con mi hermano y con otros psicólogos amigos que tengo es que los conflictos se infectan como las heridas ¿no? acuérdate que uno puede tener una herida y la herida en sí no fue gran cosa pero si la herida se infecta ahí si viene el problema cuando la herida se infecta entonces utilizando esa terminología podemos decir que los conflictos familiares se infectan ¿a raíz de qué? a raíz de un agente patógeno que se llama soberbia la soberbia es lo que hace que se infecten las heridas del alma porque lastimarnos en el sentido de que haya roces malos entendidos quizás una palabra malsonante mire eso pasa en las familias eso pasa en las comunidades religiosas o sea que eso eso sucede pero mientras la herida no se infecte todo pasa hombre que tuve una dificultad con un hermano de comunidad aquí pasa en mi convento como pasa en todas partes hombre que en un capítulo eso resultamos ahí discutiendo y es que usted y es que usted esas cosas pasan pero lo grave no es que haya un conflicto lo grave es que se infecte por eso nos enseña a san pablo enojaos pero no lleguéis a pecar te acuerdas que es una de las lecturas que tenemos en completas enojaos tener derecho a enojarse enójese póngase bravo si quiere pero que no lleguen a pecar llegar a pecar esa es la infección entonces las heridas como se infectan se infectan por la soberbia que tengo algo contra ti y tu tienes algo contra mi eso es parte de la vida diaria pero cuando yo empiezo a subirme en una torre de soberbia y quiero entonces ya verte derrotado y humillado a ti a mis pies y quiero ser yo el que gane la discusión eso es lo que infecta la herida eso es lo que destruye entonces esto es para decir que el rosario es una herramienta poderosísima en las familias y yo les invito de todo corazón a que aprovechemos esta fuerza de evangelización que es el rosario yo de verdad les invito ¿por qué? porque cuando se hace oración el primer efecto que trae la oración es la dulce presencia del Espíritu Santo en nosotros y lo primero que hace el Espíritu Santo según dice Cristo en aquel pasaje del hombre fuerte que se cree seguro en sus posesiones pero llega otro más fuerte y le quita lo que tenía el Espíritu Santo aleja de nosotros todo espíritu de soberbia entonces el Espíritu Santo por fuerza de la oración impide que las heridas se infecten y aquí termino yo no me voy a extender más por eso también el rosario como lo han predicado muchos y quiero mencionar aquí abiertamente a nuestro muy querido Monseñor Leonardo el rosario es instrumento de reconciliación y de paz un país como Colombia si tuviera más presente el rosario viviría de otra manera por eso porque las heridas sociales también se infectan y esa es la gran diferencia me parece a mí entre el método propiamente comunista y el método propiamente cristiano uno mira los escritos de Marx y él lo que quiere es que la herida se infecte y que el conflicto estalle para que caiga la clase opresora esa es la lógica del comunismo la lógica cristiana no es esa la lógica cristiana es hombre no dejemos que esto se infecte no le metamos orgullo a este asunto no le metamos una carga explosiva de soberbia a este tema hombre no le metamos soberbia a este tema en la medida en que hay más oración y ya sabemos que la oración más difundida indudablemente es el rosario en la medida en que hay más oración en la medida en que hay más presencia dulce presencia de María las heridas no se infectan yo creo que es un camino de reconciliación social es un camino de crecimiento personal es un camino también indudablemente de catequesis permanente en nuestras parroquias en nuestras comunidades de manera que tenemos esa herramienta poderosísima tenemos esa oportunidad magnífica y yo creo que todos podemos aprovecharla pero hay un requisito que tengamos la experiencia nosotros mismos porque si no tienes tú esa experiencia nadie te va a creer eso tiene que notarse como dice una canción carismática que se te note hermano que se te note tiene que notarse que hay esa experiencia en nosotros y estoy seguro que podremos cosechar hermosos abundantes frutos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén